Hace la moneda, la A y la M Antes de que esto se acabe hay muchas cosas que aclarar No todo puede ser bello, también existe maldad Donde hay un gran corazón hay un punto de frialdad Donde habita gente falsa que te juraba lealtad No para todo se aplica, hay quien se lo sabe ganar Todos llevamos dos caras, nos llaman doble moral Hay quien de lejos critica y de frente va a saludar Y hay quien de cerca te abraza y a lo lejos va a apoyar Le aprendí mucho a la vida, ya no me puede engañar Es por eso que mi punto pocos lo pueden captar ¿No entiendes? Pues no hace falta realidad Mentalmente vas creciendo y eso te hace mejorar Cuida bien de tus acciones que te puedes lamentar Puedo ser esa persona que te juega un poco más Puedo ser esa persona que de todo aquí es capaz Puedo ser el ser con alas que llevaron desterrar Es eso yo, puede confiar y desconfiar Es eso yo, él puede amar y lastimar Es eso yo, el que valora lo que trae Es eso yo, puede vengar y perdonar Es eso yo, puede apoyar y derrocar Es eso yo, aureola y cuerno ha de llevar Parece que si bien lo tratas, lo amaras o lo odiarás ¿Cómo quisieras saber qué será de ti? ¿Cómo quisieras saber por qué me fui de ti? Solo te pido No me olvides por favor Que el destino y la circunstancia Los amar tú Solo te pido Simplemente un favor Que cuides a mis hijos Y los llenes de amor Solo te pido No me olvides por favor No me olvides por favor Que el destino y la circunstancia Nos apartó Solo te pido Simplemente un favor Que cuides a mis hijos Y los llenes de amor Y los llenes de amor Descrúzame Discúlzame Pocasete al dolor Perdóname Llegué directo al corazón Solo te pido Simplemente un favor Lleva estas flores a las dos ¡Cantando! Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio, tu espacio, de y para los ciudadanos, donde tendremos entrevistas, gestiones y recomendaciones. Yo soy Andy García y te invito a que juntos transformemos la Guautemo. ¿Qué es eso? Yo soy Andy García y te invito a que juntos transformemos la Guautemo. Hoy es un gran día, un gran día de éxitos y de logros, aunque se pueden dar cuenta, pues ahorita vamos a hacer un en vivo para que se vea toda la gente. Apenas va llegando porque la cita era a las 5 de la tarde, pero pues estamos aquí con esta situación que nos quiere agarrar la lluvia, está que entre llueve y llueve y nada más no, y ¿para qué les cuento? Pero bueno, estoy muy emocionada y les voy platicando a todos ustedes, a todos los que nos están viendo y escuchando por Transformando la Guautemo con Andy Hernández a través de Radio MX. Les mando saludos allí en la cabina. Hoy les digo, es un día totalmente diferente, un programa sumamente importante para Andy, para toda la gente que nos apoya. Y fíjense, les voy a dar un modelo. A ver, Fer, si nos puedes juntar para allá. Bueno, pues como ustedes pueden ver, es el módulo de gestión y un dispensario, un dispensario médico, que es el servicio a la comunidad. Eso tanto que Vicky Hernández nos ayudó y nos impulsó y que seguimos día con día ayudando a la gente. Esto es para toda la gente que habita en la alcaldía Guautemo, también para las alcaldías vecinas, así que estamos aquí muy atentos a este dispensario. Quiero que se den una idea, miren, si se alcanza a ver este hermoso, ¿cómo se le podrá decir a ver los que andan por acá? Lámina, con muchos, está placa, con varios, por todo lo que vamos a tener en este módulo de gestión, para mí es muy importante, creo que el bienestar de las familias, el bienestar de todas y todos ustedes. Así que quiero que hagas una toma para los que están aquí, Fer, a ver, un aplauso, estamos en vivo. No, 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 no. Aquí están todos, el bienestar de los que me dijo, y aquí están en vivo y en vivo y en directo para todos y todos ustedes en los que están en el programa. Quiero pasarles rápidamente a nuestra médica, para que empiece a decirnos, estamos aquí en el programa, transformándola con el tema. ¿Qué nos puede decir? De este gran dispensario, porque ella va a ser la médica que va a estar aquí, y es mujer aparte. Buenas tardes, soy la doctora Belén. Los esperamos aquí en este dispensario, para atención de la comunidad de la alcaldía, con temas, y a la vez expresarles mi agradecimiento a la licenciada, por haberme permitido colaborar con este gran proyecto para todos ustedes. Muchas gracias. Yo les quiero decir, pues esto es algo que estamos haciendo para ayudar a la economía, porque mucha gente no tiene el servicio médico, y hoy es un gran día, porque imagínense un dispensario a un costo de recuperación de 15 pesos, ¿en dónde lo ven eso? En ningún lado. Y esto estamos muy orgullosos, porque es nuestra doctora de aquí, de este módulo de gestión, donde lo que nos va a ayudar es a, justo a llevarnos a toda la gente, así que quien ande por aquí con la alcaldía, no tenga ni dinero, véngase a este módulo, aquí todo va a ser, algunas cosas van a ser de un apoyo de recuperación, pero todas las demás van a ser gratis, así que los espero para que se vayan a la vista con todos. Conmigo a este módulo va a estar abierto de todo, de lunes a sábado, solo se cierra a las 4, así de 5 a la tarde, pero vamos a estar todos los días aquí, de 9 a 7 de la tarde. Y pues todos estos servicios los tenemos, y los vamos a llevar a cabo con todos ustedes, es un gran logro para mí, es un gran logro político, es un gran logro, el logro, perdón, que queremos ir a llevar a ser. Ella es una doctora profesional, que les va a dar su receta, aquí tenemos medicamento, que nos hacen donaciones mucha gente, y esto lo queremos traer para todos ustedes. Así que están súper invitados a este módulo, y es nuestra doctora, veanla súper guapa, siempre al servicio también de la comunidad. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y aquí seguimos entonces, en este gran programa, también hay que entrevistar a varias personas que van llegando, les digo, está lloviendo por acá, pero estamos muy contentos de que, por fin, este módulo, a ver, te veo un poquito por ahí, Fer, este módulo, que si se dan cuenta, pues es un lugar muy acogedor, un lugar donde está lleno de esperanzas, de sueños, pero sobre todo de beneficio, y ayuda para toda la gente, que nos está viendo y mirando, les mando muchos, muchos, muchos saludos a todas y todos ustedes. Estamos aquí por arrancar, si tienes que ser tan un lugar bien, que para acá, pues esperamos, estamos todavía esperando más gente, que se baje un poquito la lluvia, y también con todo lo que traemos, tenemos asesorías nutricionales, y esta parte de mesoterapia, así que les voy a presentar a mi mesoterapia, que da masajes y nos da masajes muy ricos, así que Karin, 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 ella es Karin. Hola, buenas tardes, Karin, Karin, yo soy la mesoterapeuta, en este caso vamos a apoyar al mensario, pero antes que nada, quiero agradecer, y enormemente a la licenciada Andy Hernández, porque bueno, al igual que Vicky Hernández, ella está viviendo los mismos pasos de su mamá, yo con ellas estoy desde, pues hace algún tiempo, primero empecé con la licenciada Vicky, bueno, ahora con Simón Hernández, agradezco por la confianza y el apoyo, y la verdad es que esto que ella hace, es enorme, y a todos, a todos, a todos los beneficios, y esa es la única intención de este licenciado, pero es la única intención de la licenciada, ayudar a la licenciada. Oye, la mesoterapia, perdón, exacto, lo único que hace, bueno, a grandes rasgos, son masajes con finalidad terapéutica, que en este caso, pues igual si hay algún problema, alguna enfermedad, que se pueda tratar, obviamente, con la mesoterapia, con todo gusto, y aquí vamos a estar esperándolos, y apoyándolos, para que vengan por favor, y pues estamos aquí esperando, y así que vengan a ver a Karin, ella da muy buenos masajes, da masajes excelentes, pero sobre todo, como dice ella, todo lo que sea, que ella pueda hacer, pero si no aquí, este es un servicio, este es un módulo, donde vamos a tener diferentes cosas, Nos toca acá adentro estar, por eso ya pasó la, la médico general, pero pues, eso nos va a ayudar, porque si algo te puede decir, pues a lo mejor, un masajito se te quita, pues aquí está la idea, ¿no? Ahora les voy a presentar, muchas gracias, y empezamos con la gran inauguración. Gracias, 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 Ahorita les voy a presentar, a la encargada de este módulo, ¿dónde está Yola? Acá está Yola, ella es la encargada de este módulo, ¿dónde está Yola? ¿Dónde está Yola? Pues este módulo fue creado, con la necesidad de los vecinos, como dice el programa, Transformando la Conquero, para que no hay quien le haga caso, nos, nos, varias veces nos lo solicitaron, y ya ahorita es un hecho. Yo por mi parte, me siento muy orgullosa de pertenecer, y dar inicio a este nuevo proyecto, que espero que a todas las cuantemos, y a sus alrededores, como dicen, nos sirva. Muchas gracias, Yola, díganme, pónenle nuestros horarios, los horarios, de lunes a viernes, los tenemos de nueve a siete de la noche, y los sábados, de nueve a una de la tarde, los esperamos por aquí. Muchas gracias, Yola, pues estamos aquí, les digo, estamos con toda la gente, que empieza a llegar a esta gran apertura, de este módulo de atención, me da mucho gusto, porque aparte de tener un canal directo, con todas y con todos ustedes, tenemos esta parte, que es, que un módulo, donde pueden venir a quejarse, a decir, en qué les podemos ayudar. Obviamente, también, ser muy sincera, no, este, no somos de un día para otro, pero lo único que intentamos, es gestionar cosas, que a lo mejor, ustedes no pueden, y ya estamos aquí, para, a sus órdenes, estamos en Cedro 292, y estamos para atenderlos, todas las necesidades, jurídicas, a ver si pasan a los abogados, para que cuenten un poquito, del programa. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, para que puedan contarles, muy rápido, y aquí está la licenciada Alma, a ver si les gusta presentarse, ellos son los abogados, los abogados que van a estar aquí, aquí en el módulo de atención, sus nombres, qué conocer y todo. La verdad, muy bien, bueno, mi nombre es Alma Rosa Sánchez Chavero, y mi función aquí, va a ser apoyar a la comunidad, con asesoría jurídica, tengo una especialidad, en derecho laboral, una maestría, en esa misma materia, y aparte, en derecho público, soy licenciada en derecho, egresada de la facultad de derecho, de la universidad, y pues aquí vamos a estar, a sus órdenes, para inquietudes que tengan, en conflictos, de carácter legal. Muchas gracias, Alma, estamos seguros, que todos los vecinos, porque aparte, déjenme decirles, todas las asesorías jurídicas, van a ser totalmente gratuitas, así que aquí van a estar ellos, en diferentes días, diferentes horarios, pero con toda la mejor idea, de que ustedes salgan, asesorados, y no les estén cobrando, por otro lado. Santi Santos, licenciado Santos. José Santos Benítez Palomares, es mi nombre, me da mucho gusto, colaborar, Andy, con todos ustedes, con ella, con todos ustedes, y poner un granito más, en esta situación, de asesorar, en la parte jurídica, a todos los que le quieran, como ya dijo la abogada, estamos aquí para servirles, todos los días de la semana, vamos a estar en distintos horarios, y distintos días, así que todos los días, van a estar cubiertos, para las asesorías, que gusten, con mucho gusto, y con todo el entusiasmo, aquí estamos con la siguiente. Muchas gracias, gracias a los dos, este es un espacio, que deciden, que presenten lo que empezamos, y empezamos esta gran apertura, también les quiero decir algo, es muy importante, mantenernos informados, e informados, quiero pedirles, un fuerte aplauso, ahí en cabina, porque luego me mandan, mis aplausos, y sobre todo, que pase Senaido, que es ahí, el burú de la política, y de la formación, este, uno de los iniciadores, del Instituto Politécnico, Instituto Nacional, de Formación Política, de Morena, así que Senaido, unas palabras, para la radio, y transformando la palabra, con Nati, muchas gracias, a todas las compañeras, a todos los compañeros, del grupo Cedro, pues hemos comenzado, la formación política, recientemente, con este gran grupo, de mujeres y hombres, jóvenes, y no tan jóvenes, y este, pues nos da mucho gusto, cómo se trabaja, con ese ánimo, con ese optimismo, que ellos tienen, para emprender, todas las tareas, este grupo, ahí me gusta mucho, porque es un grupo, que abarca, toda la temática, la agenda urbano popular, ahora mismo, estamos aquí, en una inauguración, del dispensario médico, dispensario médico, y módulo de gestión, módulo de gestión, creo que abarca, todas las demandas, de la gente, más marginada, de barrios, o un barrio, más de mediano, como es, ahí hay mucha gente, pues necesitada, de la serie de servicios, servicios, los que proporciona, la asesoría, y los servicios, que la opción, que da, entonces, he estado muy contento, trabajando con ellos, así, con ellas, así vamos a seguir, compañeras, compañeros, muchas gracias, por aceptar la invitación, por estar aquí, comentarles a todas, y a todos ustedes, que sigan el canal, del Instituto Nacional, de Formación Política, de Morena, porque, ahí todos los días, sábados, a las 10 de la mañana, tenemos formación política, que es a través de Cedro, Cedro es nuestra gran casa, que siempre nos avala, y nos protege de todo, pero, siempre estamos en ese, en esa situación, de formarnos, sobre todo, estar leyendo, de conocer, de saber, y que ya no nos pueden lavar, tan fácil el cerebro, así que está Senaidó, él nos ayuda, todos los martes, porque, digo, ustedes, hacen la invitación, estamos con esta formación política, así que, a todos y a todas ustedes, los esperamos, por ahí en Cedro 23, si no, dejen sus datos, en esos comentarios, y con mucho gusto, les pasaremos la información, y no se olviden, de que se llaman por aquí, por Santa María de la Ribera, venganse a este gran módulo, de forma, de este gran módulo de gestión, donde vamos a tener varias, muchas gracias, en la ira, gracias, 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 decirles a todas y a todos, que esto todavía empieza, estamos en vivo, desde el programa, Transformando la Fuente Moconandi, la idea, estamos esperando algunos invitados especiales, pero ya, estamos aquí, muy, muy gustosos, también quiero que nos acerquemos de este lado, porque acaba de llegar, una líder de aquí, de Santa María, que yo le he, me he, y Lucita, y Lucita, estamos en el programa, de Transformando la Fuente, con Andy, tú que nos puedes decir, de este módulo, de este caso, estamos aperturando, yo invito a todos los vecinos, que se acerquen, para que vengan a checarse, y, pues más que nada, que estén todos a pendiente, aquí, vamos a estar con Andy, porque es una compañera, que siempre nos ha apoyado, y yo creo que los vecinos, también están, tienen mucho gusto, de estar aquí, con Andy, y que, que hayan hecho esta propuesta, de tener el dispensario, sobre todo, que está muy cerca, de Santa María de la Rivera, Santa María de la Rivera, nos quieren muchísimo, así que estamos bien puestos, para seguir trabajando, seguir ayudando a toda la gente, no porque esté en Santa María, quiere decir, que no pueden venir de otras colonias, así que acérquense a este módulo, porque cualquier persona, está invitada aquí al módulo, para que venga a checarse, y a revisarse, y estar aquí con Andy. Muchas gracias Lupita, muchas gracias, acá tengo también, a otra compañera, que me ayuda a coordinar, los equipos, en la colonia Guerrero, que se llama Ivonne, Ivonne, que nos puede decir, de este momento, Daniela, pues yo te tengo como Ivonne, Daniela, pues yo los asistidos, los invito a que vengan, y que tengan la discusión, de lo que va a ser, que es muy agradecida, y muy contenta, y con ese nuevo, logro de aquí, y aquí estamos con el, con muchas gracias, 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 gracias Dani, por este, estas palabras, y les digo, aquí andan por acá también, falta la parte espiritual, y ahora, a ver, señora Patti, pásale para acá, estamos con el área también, eso es algo, todo el mundo lo sabe, que es cristiana, pero, ustedes qué opinan, de este, de este tipo de módulos, de esta persona, y de esta persona, pero grande, bueno, en primer lugar, siempre hay que dar gracias a Dios, porque, el propósito, a través de las personas, él no usa, y sabe, este proyecto, que no es tan solo, de grupos, sino viene a través de Dios, que están los grupos, de los tiernas, que se están dando, a través de Andy, y esto es para bien, si está lloviendo, es porque los, están abiertos, que es un gran auguro, de que va a ser un gran proyecto, con eso es, señora Patti, estamos muy contentos, felices, porque, las bendiciones, están más que puestas aquí, con esta nueva gestión, la licenciada Andy, para los vecinos, de la Cuauhtémoc, es verdaderamente, inesperado, es solidaria, con nosotros, con esta gestión, dispensario, médico, ayuda, y asesoría jurídica, psicológica, ayuda de abasto, que es el primer, módulo de gestión, que va a tener, una gran bendición, y un gran auguro, muchas gracias, porque tenemos, a un ángel, que está desde ahí arriba, que es la primera, que está vendiendo, todo esto, oigan, y les quiero presentar, también, a un ángel líder, la quiero mucho, y quizás, querimos ahí, un apoyo, que ustedes lo han visto, porque, subí ese tema, tan importante, al programa, que fue el tema, del, de, ¿cómo se llama?, del albergue, ¿cómo se llama?, de los campamentos, que están aquí en Buenavista, la fuimos a ayudar, por cierto, a una persona que viene, que va a ayudar con colchones, para darse a los actores, pero ella es una gran líder, que también hay que votar por ella, ¿verdad?, por los copacos, que es de los copacos, que va a estar, ¿cuándo es?, ¿cuándo es?, ¿cuándo es?, ¿cuándo es?, de una vez, mi loquita, este 7 de mayo, este, soy el número 7, de los copacos, que va a votar, por favor, ¿me pueden apoyar con su voto?, el número 7, ¿sí?, ¡bravo!, para la colonia de Tlampa, y aquí estamos, ¿dónde anda?, por ahí, acá, acá tenemos, porque también es importante, el tema de vivienda, ellos van a acompañar, un programa de radio, Marlene, de Álvaro Obregón, Sergio, mandarnos un saludo, al programa de radio, que estamos totalmente en vivo, es una gran felicitación, Andy, por este proyecto, este gran logro, que sabemos que solamente organizados, podemos llegar a la gente, es un gusto y un placer, que nos hayas invitado, y que te pueden ser, tus mejores deseos, si hay que seguir en la lucha, si es, muchas gracias Marlene, Sergio, pues sí, en primer lugar, agradecer la invitación, y después felicitarlos, porque este esfuerzo, es muy importante, una ciudad, y una alcaldía, sobre todo, donde tenemos, muchas dificultades, y necesitamos, gestionar, y atender la necesidad, de nuestros compañeros, tenemos que seguir este rumbo, este camino, es el adecuado, agradecemos, la atención, y sobre todo, la, un poco la ruta, que nos están mostrando, desde luego, les deseamos mucho éxito, y aquí vamos a estar, para apoyarles, en lo que ustedes indiquen, muchas gracias, gracias a los dos, y como les comentaba, pues así, también, y aquí, desde esta gran inauguración, llegó también un gran amigo, un gran amigo, que ha sido partícipe, de estos grandes proyectos, que siempre ha llevado a cabo, Víctor, Vichis, hola Vichis, hola Vichis, bien, muchas gracias, muchas gracias, estamos en vivo, en el programa, de transformando, la corte, Juan Andi Hernández, les platicábamos, que tú nos vas a ayudar, un poco al tema, de las asesorías psicológicas, que hoy en día, creo que, todo esto, tiene que ser hasta ir, ¿no?, por necesidad, como si fuéramos con un doctor, él va a ser, parte de este gran equipo, ¿qué nos puedes decir, a toda la gente, Vichis? Pues nada, antes que nada, otras felicidades, creo que, apoyar este tipo de iniciativas, donde, la salud mental, es bien importante, para desarrollar una sociedad, más sólida, y con mejores principios, es importante, entonces, aquí estamos, con todo el gusto, vamos a hacer las asesorías, y orientaciones psicológicas, encaminadas, y, muchas gracias, gracias, por haber venido, no podía faltar, tampoco, muchas gracias, y un aplauso, para decir, bueno, para dar, parte de este, este gran proyecto, Rodri, él es el profesor, a Dios, por la vida, con la izquierda, con la derecha, no, pues encantado, de estar aquí, acompañando a Andy, inicia con el pie derecho, con un servicio, que me atrevo a decir, que en la Ciudad de México, no se ha ofrecido, yo creo que, ser la pionera, en un proyecto, como este, habla, de la iniciativa, de la templanza, que tiene como joven, pero también, de la visión, y de la experiencia, de eso se trata, de hacer las cosas diferentes, de innovar, todos, sabemos, que una de las partes, esenciales, del bienestar, está la salud, el tema de la salud, el acceso a la salud, aún en ciudades, tan grandes como esta, como la Ciudad de México, aún en zonas como esta, como la Cuauhtémoc, urbanizadas, desafortunadamente, todavía existe, esa limitación, o el acceso, que hay a la salud, entonces, el que lo haga, para mí, es algo, sumamente importante, es un honor, por más parte, de este proyecto, de toda esta familia, que se llama, Grupo Cedros, y ahora, Andy Hernández, encabezando, estas actividades, que nos hagan, muchas gracias. Y comentarle a toda la gente, ya no creo que nos vamos a ir a corte, pero comentarles, que esas actividades, son muy importantes, sobre todo, este espacio, este espacio, que vamos a tener aperturado, para todos ustedes, que así como el programa, de Radio El Fluay, quiero que se sientan, en ese espacio, pues también ustedes, que puedan venir aquí, también vamos a tener, un grupo de adultos mayores, como dice ahí, va a haber talleres, y eso es muy importante, que tenemos que cuidar, todos los sectores que hay, así que, vamos a un corte comercial, y regresamos a este programa, transformándola, con Andy Hernández, ahorita los veo, bye. Los espero, todos los lunes, a partir de las 7 de la noche, en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás, tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por, Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Te gustaría aprender, a utilizar tu magia interior, en la vida diaria, y conocer tu fuerza interior? Utilizaremos conocimientos, ancestrales, empleando las técnicas, actuales, hablaremos de sexo, belleza, y todo lo que te fascina, en la intimidad, de buses de luna, todos los lunes, a las 9 de la noche, por Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola, soy Yasmín Espinosa, y los invito a escuchar, hacer un libro, todos los viernes, en punto de las 8 de la noche, donde podremos platicar, sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte, y mucho más, en compañía, de grandes expertos, solo por, Proyecto Radio MX, con sentido social. Te invito a escuchar, todos los martes, de 11 a 12 del día, tu programa Historia en General, donde hablaremos, de temas históricos novedosos, y de gran interés, de México y del mundo, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Te invito a escuchar, todos los martes, de 3 a 4 de la tarde, de Semorablanos, un espacio de comida, para planear tu vida, conducido por Cari Payán, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Cómo se hace? Un pasito. Un pasito. ¿Listo? Sí. Pues ya estamos de regreso, este, les digo, tanto me contenta, y hasta nerviosa, y emocionada, porque estamos grabando en vivo, con toda la gente, que viene a acompañarme, a este gran, módulo, y dispensario, de Andy Hernández, esta gran inauguración, también les quiero presentar, paso a Martín, un fuerte aplauso, para Martín, él es nutriólogo, bueno, ¿qué nos puede decir Martín? Buenas tardes, bueno, vamos a estar aquí acompañándolos, en el módulo, para ayudar a mejorar su salud, por medio de los alimentos, me, quiero demostrarle a la gente, que sí se puede cambiar su salud, comiendo conchas, comiendo pan dulce, comiendo tortillas, comiendo arroz, cosas que realmente, comemos, o sole, o sole totalmente, así que, aquí estamos, a sus órdenes, y mucho gusto. Muchas gracias Martín, gracias, gracias, les digo, aquí va a haber de todo, para todo el bienestar, también, una parte muy importante, es el tema de, de vivienda, una vivienda, donde hay un hogar, para todas y todos, es lo que es súper importante, vamos a tener que cerrar con ley, que ella me da, me da gusto, también que parte, ella es madre, de conocer muchos años, mi madre, así es, bueno, gracias, ¿desde cuándo, qué se siente, no? ser parte de esta gran familia? Bueno, me da mucho gusto, participar, y es una alegría, estar aquí, con Andy, yo conocí a Vicky, desde hace muchos años, y pues, cuando me entregaron, mi departamento, gracias a esta asociación social, que yo recibí, mi departamento, aquí en la calle de Cedro, antes de que me llegara, al corte, y pues, fue algo, muy satisfactorio, o sea, porque, yo no lo creía, yo duré como un mes, saliendo de mi recámara, y lleno todo, y no lo podía creer, pero gracias a, gracias a Vicky, gracias a Vicky, una gran amiga, y ahora, pues, felicidades, Sandy, porque este proyecto, se me hace muy interesante, y para ayudar a toda la comunidad, ¿verdad? Muchas gracias, y pues, muchas felicidades, gracias, y aquí estoy. Gracias, gracias, pues, es algo, en verdad, me siento bien apapachada, con toda la gente, porque siente que también, le sigue dando su apoyo, a pesar de que Vicky, ya está en el cielo, quisiera pasar a unos grandes líderes, amigos, familia, porque se convierten en familia también, ¿dónde anda por ahí, Quirín, Noelia, por favor, María Luisa, no se acabe, a darle una palabra, estamos, todavía no aplaudimos, por la inauguración, pero agradezco a todos ustedes, de Miki, 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 María Luisa, que quieren presentar, estamos en vivo, en el programa, de radio que tengo, transformando, la construcción, con Andy Hernández, muchas gracias, por estar, buenas tardes a todos, que bueno, que sea la oportunidad, de abrir estos espacios, que ayuda mucho, a la comunidad, y bueno, también a la parte, organizativa, Andy, que siempre está, tratando de hacer, un trabajo, importante, en la Cotemos, le queremos agradecer, siempre, la invitación, que nos hace llegar, como parte de las organizaciones, muchas gracias, felicidades, enhorabuena, Andisha, que nos va muy bien, muchas gracias, y, yo felicitar, Andy, pues que, estás empezando, un camino, arduo, pero, que te va a rendir frutos, y muchas felicidades, por tener, y poner otra vez, un módulo de gestión acá, sí, a un lado de, cerquita del grupo Cedro, sí, pero, ya como Ana, sí, 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 muchas gracias, porque ellos me han convicado, y Mario Alí, ya se ha vuelto, una parte fundamental, desde hace unos días, y de, más bien varios años, que hasta se me hace la, la voz, que se me va a hacer esa chiquita, pero yo les agradezco mucho, porque han sido parte fundamental, que están aquí, muchas gracias por estar, les pido un fuerte aplauso, porque somos un gran líder, a la calle, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, y espero, que esto sea un, en beneficio, para la gente, como siempre, hemos dado la lucha, a favor de la gente, y, pues, muchas felicidades, Andy, que, en este nuevo proyecto, que todo sea, que todo sea para bien, para todos, habitantes de esta, de esta alcaldía, muchas felicidades, y, bueno, muchas gracias, ellos son amigos de lucha, amigos de batalla, y, estamos ahí, recorriendo esas batallas, en el sábado, este pasado, nos acompañamos, a la primera piedra, allá en Azcapotzalco, en Azcapotzalco, donde hubo muchísima gente, la gente muy emocionada, porque, se coloca la primera piedra, de estas viviendas, que la gente, también tanto que necesita, muchas gracias, yo me despido de todos ustedes, los espero, aquí, en Cedro 292, quien ande por acá, cerca, ven, hace todavía, hay tiempo de llegar, todavía no iniciamos, les agradezco, mucho, les mando un fuerte abrazo, a todas y a todos ustedes, los saludamos, a todos, que tengan bonito día, y, bueno, hasta luego, bye, 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 gracias por habernos escuchado, Esto fue Transformemos la Cuauhtémoc. Que tengas un lindo día. Recuerda que tenemos una cita todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por Proyecto Radio MX. Sígueme en Facebook e Instagram. Yo soy tu amiga, Andy García. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Proyecto Radio MX.